Se pone como loco cuando toma Genesí Me invito a salir y yo le dije que sí Tú me gustas, no te voy a mentir Tú me gustas, te quiero, baby Baby, ven aquí, cuando es sexy You like the wave, I know you wanna kiss me I know you wanna fuck, but you don't even know me Baby, I wanna love you, but you ain't for me Si me dice que me quieres ver Que tú esperas, vení y bésame Que yo sé que yo te gusté Baby, ya me enamoré, baby, ya me enamoré Me tientas, se que conmigo te calientas Baby, ya yo perdí la cuenta Que me deja de pensar en mí, no te mientas Me dice, bebecita, tú besitas Cuando me mires en los ojos mientras gritas Esa boquita, me necesitas Baby, tú sabes que soy tu diablo favorita Me encanta cuando al oído tú me hablas Baby, ya sabes, esta noche tú y yo en mi cama Vamos a perdonarse desde que tú no me amas Aunque tú tengas otra como yo no te la Baby, baby, tú me pones loquita Te dedico a mi canción, yeah, tírame la pista En mi habitación tengo tu cara de revista Dime que no me quieres si te saco de mi lista Baby, baby, tú me pones loquita Te dedico a mi canción, yeah, tírame la pista En mi habitación tengo tu cara de revista Dime que no me quieres si te saco de mi lista Se pone como loco cuando tomas el decis Me invito a salir y yo le dije que sí Tú me gustas y no te voy a mentir Tú me gustas y te quiero, baby Baby, ven aquí, no te sé exigir Me like the way I'm up, I know you wanna kiss me I know you wanna fuck, but you don't even know me Baby, I wanna love you, but you ain't for me Me dice bebecita, tú no cita Cuando me mira, se ve los ojos mientras grita Esa boquita, me necesita Baby, tú sabes que soy tu diablo favorita Me encanta cuando al oído tú me hablas Baby, ya sabes, esta noche estoy yo en mi cama Vamos a perdonarse desde que tú no me amas Aunque tú tengas otra como yo no te la amo Baby, baby, tú me pones loquita Te dedico a mi canción, yeah, astírame la pista En mi habitación tengo tu cara de revista Dime que no me quieres si te saco de mi lista Baby, baby, tú me pones loquita Te dedico a mi canción, yeah, astírame la pista En mi habitación tengo tu cara de revista Dime que no me quieres si te saco de mi lista ¡Gracias!